Hola amigos, soy Super Caleb y vamos a hacer un video con Tami, ¡Mamá! Yo soy Tanika y bienvenidos. Vamos a jugar un juego en el que, pues si me gusta lo que me está cayendo, le voy a dar palomita. Si quiero que me dé un poquito más, 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 le vamos a apretar aquí. Y si de plano no me gusta... X. X. ¿Tache? ¡Tache! ¡Guarache! ¡Tache, guarache, tache! Así que empecemos. ¡Muchamos! Y suscríbanse a la campanita. ¡Ey! Así que vamos. ¡No! Aquí está mi juguete. Más. Más. ¡Ya! Más. 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 Ok, yo tengo 3 Allá voy Winnie Y estos Trumones Ya Ok, yo tengo 3 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.